No, subió sin bloqueo, sedu, eh, que no le van A ver, dale, por allí, por allí Por allí, por la izquierda de todos no, que es la alternativa, cabrón Por aquí, por las piedras, joder Dale, 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 que si no lo subes Dale, Mario Dale más, joder, así no sube Mario, dale gas, joder, Mario Dale fuerte, dale fuerte, si no, no subes, dale fuerte, joder Pesó que la cuesta abajo, Mario, creo Coño, te darle como si ¿Sabes cuando vienes como no voy a subir? No, dale para subir O sea, tú a lo mejor no subes, pero tú dale como que vas a subir No sé si me explico, sí O sea, puedes no subir, pero no vengas como Con el culo apretado, dale, joder No me jode Mario, dale duro ahora Mario, piensa que es mío el coche y zúmbale Dale, dale, dale fuerte No, mejor desde abajo en segunda, no en primera Pero con toda la barrería Sí, sí No, 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 no ¿Y viste cómo subió, no viste cómo subió Edu? Pues se ató la hostia ¿Quién ha subido? Edu, no ves las marcas Dale más, 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 nada ¿Dónde va? Igual, Mario Mario, igual pero fondo Es que joder Es un puto Nissan Dale como si fuera robado Tú dale que él ya reparte No es un Toyota de mierda, ¿verdad, Neco? Es un puto Nissan, dale Si no vamos a ningún lado Mario, arranca de abajo a toda hostia, hombre Ahí, 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 Igor Explícale tú El mío, gilipollas Es que es un Nissan Quieto para Ahí, ahora sí Ahí, me cago en Dios Ahí, joder, coño Es Nissan, joder Dale como si fuera robado Hostia Oje, repetó contra el Pelouro Pobre Pelouro Pobre Pelouro, joder Rompió el Pelouro Mario, ven pa' aquí Eh, está en tratamiento psiquiátrico el Pelouro Mario, rompiste la piedra, cabrón Así no es, eh Joder, se vino arriba y me rompió la piedra Si me rompe la piedra Los de abajo tienen ventaja No vale Eh, y por eso hay que tener un Nissan Eh, a ver El terreno ya subió Que están los vídeos Ala, pa' arriba todos Que ya subo yo después Que joder Subió por aquí 20 veces Me acaba de armar un Nissan Ya me jodió Ya me jodió Que sea un Toyota Me lo vaya y pase Digo yo Venga Igor, dale otro Venga Está ahí la de David Arreglamos todo Bueno, lo arregla David Quiero decir Como espera por mí Va de culo Ahí viene el Hay que poner el coche ahí Si alguien lo quiere intentar por este lado No, no, el peor no, eh Peor no Son iguales, son distintos Este es más triadero Aquel vas de velocidad Suben todos Y samuráis también subieron por aquí Hay que saber cómo subir Y cómo subir Y a veces subes Y a veces no A ver Que yo tengo subido la primera como nada Y otros días empecinarme Con el terreno Y cabezonearte Y ese día no estaba pa' ti Y no subí Y casi lo vuelco dos veces Pero Hay días Hay días Y hay días que cuando ves que no va pa' ti Dices Mejor irse Pero yo Dale, dale, dale ¿Vas a subir aquí en la zona? Joder Este subió como si fuera a costa abajo Ya veréis el vídeo Cuando le he visto Digo Este no tiene freno ¿Cómo le dio? No, no Tal como venía Pero no pegó un mal bote el coche Lo que es la amortiguación Lo que hablamos él y yo Sin bloqueos Y no pegó un mal bote Con tu amortiguación Porque si no pegas así un bote Y hace clon, clon, clon Hasta luego Yo aquí con el Smith de Carlos Un día Seguí aquí Y se me metió en la rueda delantera Iba con Trujillo y con Luis Allí Y Luis nunca más montó conmigo Yo cuando vi que empezó a volcar Marcha atrás Y llegué allí abajo A 3.000 Y Luis bajó Dijo No monto más Dije ¿Qué quieres? Cuando el coche El coche empezó a hacer Dije yo Sí, sí Volcaré Pero allí abajo Se quedó bloqueado Sí, sí, sí Es que ahí tenía Bueno No digo nada Es jodida la situación Pero Hizo todo lo peor Para volver a la rueda Es que no racionó Subo como el mío O Mario Mario Si no va el de Edu Pónese tú Espera Espera Viene Edu No Oíste No, no Oíste Aquí lo enderezamos Y luego ya baja el solo No hace falta Lo pones aquí Enderezas el coche Y ya está Uno arriba con uno Ya viene Edu No, arriba no Ahí No hace falta Sí, aquí Lo enderezamos Y ya baja el solo Vale Primero enderezamos el coche Dale No lo volcó Qué susto, macho Me cago en Dios Diferencial No, no, no Para, para, para Para, para Está el diferencial Vete más Edu No dije nada Yo lo sabía Vete más allá Vete más El diferencial de frente Más atrás Más atrás Más atrás ¿Cómo se llama Roberto? ¿No? Está derecha Está derecha Vale, pasa Atrás Atrás No es tan fácil como parece No, no Parece más fácil de lo que es Ahora ya empezamos a Sí, pero Así despacio No Le toca el diferencial El trasero Le toca el trasero No, tiene que bajar Tiene que bajar No ves Mira Mira el diferencial Está bien marcado Te toca el trasero El diferencial trasero ¿No? Desde ahí Roberto Roder Entra más a este lado Claro Sal de ahí Ponlo de frente De frente Aquí Que luego Solo es para enderezarlo Luego yo baja Ponlo ahí Más aquí Roder Más aquí Por ahí Por ahí Por ahí Ahí Por aquí Ahí 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 Otra vez Otra vez Atrás de todo Hasta ahí Hasta ahí No, no Roder Baja otra vez Baja Vuelve a venir Pues aquí Vente más a este lado Baja otra vez Que te da diferencial Vente por este lado Deja Déjalo caer Déjalo caer Déjalo caer No, no Desde aquí Desde aquí Para enderezarlo Robert Vente más a este lado Ya Pero estar ahí Sí Es buena idea Puedes hacerlo Ahora Si tienes sitio Tienes que librar de eso Mira el diferencial Ahí Ahí vale Solo es enderezarlo El culo ahora Al enderezarlo Ya va a caer Ahí 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 Atrás otra vez Se te gira Se te gira el culo Vente para allá La dirección Vale Prueba ahí Prueba ahí Robert Dale para allí Prueba No le falta mucho Para 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 un momento Vale Dale ahí Para arriba No 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 Prueba hacia aquí A ver qué pasa Gira hacia mí No Baja 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 Te da el diferencial Sí abajo Vuelve a empezar No te falto mucho No te falto mucho Hay un agujero Hay un agujero aquí Más que otras veces Sí 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 Hay margen Sí Ah El cal Le dices Pensé que tienes la cadira Te parece fácil Vale Vale Cuidado Cuidado ahí Tensa Tensa Dale Vale 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 Igor Enciende Dale Dale Ya se endereza Ya se endereza solo Vale Ahí Ahí Suelta Suelta No no Lleva para atrás Ya va Soltar No le sueltes No le sueltes Hostia Eh La barra Para 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 No Para atrás Para el otro lado Para Gira para el otro lado Igor Gira para allí Para allí Para allá Para allá Eh Igor Gira para allá Que suelta Que suelta Vale Hostia Dale para allá Dale para allá Igor 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 Mira para la BIF Mira para allá Pará Ey A ver Igor Mira para la BIF Ey Te cago Para la BIF Solo para la BIF Mira para allá Que no va Espera Mira para ahí Mira la barra Habrá que sacarlo de aquí No Pero está doblada Mira 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 Y aquí No No Si no sabemos Ni si frena No pero Atiende Si no frena La barra Se está agarrada Elmiga tú Solo subimos Venga Venga Hay que subirlo Para arriba Venga Para arriba Tensa Para arriba Dile que tensa Mira Mario Mira Eh Dale motor 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 Vete girando hacia ahí Con el motor Vete girando hacia allá A David Mira a David Ahí 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 Ahora 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 si queremos Bloquea Ahora se puede bajar Pues déjalo bajar Robert Robert Aparta Vale Afloja Frena 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 Como está Como está Déjalo caer Déjalo Déjalo No ya Pero que vaya soltando Mejor así Como vas Perfecto Igor Un poquito Un pelín Échalo Échalo A ver si tirando No se hace nada Hay que intentar Anderecharlo Con la fuerza del coche Si yo no lo veía Así No no Pero él según giraba Claro Igor Para Para Frena Suelta 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 Santi Suelta 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 Vete abajo Igor Vete abajo Vas bien Vas bien Vas bien Gira por aquí Igor Ahí Hasta abajo Que hay que enderezar la barra No bueno Por lo menos Para ir para casa Brutal Lo tengo grabado Brutal Que lo paso en Whatsapp Al grupo